Música Comenzamos un nuevo programa de ejercicios espirituales al estilo de San Ignacio de Loyola y hoy exactamente nos vamos a introducir en estos ejercicios a través de un apartado que se llama principio y fundamento que nos va a explicar el padre José Gabriel Gómez lo importante es que hasta este momento ya hemos entrado en oración, ya hemos aprendido los distintos métodos de la oración y ya la oración no es para nosotros una carga pesada sino algo que buscamos como una necesidad del hombre de sentirse en intimidad y de encuentro profundo con el Señor ese Señor que nos ama profundamente y a eso apunta este primer programa del principio y fundamento a reconocerlo a Él como el Padre Señor de nuestra vida, un Padre amorosísimo que nos ama hasta el extremo los dejamos con nuestra oración preparatoria Música 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 Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a este encuentro semanal que estamos buscando todos juntos para poder vivir la experiencia de los ejercicios espirituales a la manera de Ignacio de Loyola y hoy queremos compartir un tema agradable, sencillo y muy importante todo lo que significa la creación del hombre todo lo que significa para esta oración, esa experiencia maravillosa de saber que nosotros fuimos creados por Dios de ese momento de amor cuando Dios decide que nuestra vida empieza a surgir vamos a contemplar entonces en este espacio, en este encuentro esta reflexión de como los seres humanos somos una creación de Dios y nos ha regalado una naturaleza maravillosa, una naturaleza absolutamente hermosa para que en ella contemplemos ese regalo grande de su amor, de su misericordia un Dios que no simplemente nos creó, sino que ha generado un entorno, un ambiente para permitir que nuestra vida sea un espacio de riqueza espiritual, de agradecimiento permanente vamos a caminar entonces, como les decía hace un instante, en esta experiencia de fe a que contemplemos ese iniciar los ejercicios en este rato de oración con el principio, ese principio de nuestra vida como hemos sido creados y lo veremos en la oración los invito pues confiadamente a que nos dejemos tocar por el poder de Dios pero que nos dejemos tocar por ese poder, no que se impone es un poder, yo lo llamo de amor es un poder generoso Él me quiere invitar a que lo reconozca, no me obliga sencillamente Él quiere darme la posibilidad de que mi ser interior se llene de esa gracia magnífica de saberme creado por Él entonces, caminemos con toda confianza dejémonos en este encuentro, en este rato de tomar puntos, que vamos a estar juntos contemplando la gracia de Dios, contemplando la creación miremos, Dios nos ha creado por amor Dios nos ha creado por su inmensa misericordia vamos a estar juntos entonces, para que contemplemos contemplemos la creación de la naturaleza la tuya y la mía, como ese regalo de Dios que encuentra para todos nosotros un sentido especial caminemos entonces, no tengan miedo vamos a tomar puntos juntos, vamos a orar juntos vamos a caminar en esta experiencia de ejercicios con la seguridad que no va a ser nada ni obligado, ni forzado al contrario, agradable porque el amor de Dios siempre es una invitación porque el amor de Dios no es para regañarnos no es para, digamos, que se ponga bravo con nosotros por lo que hacemos no, Dios quiere decirnos sencillamente yo te he creado por amor y te he regalado la naturaleza como muestra de ese amor grande que siento por ti este es el momento de estos puntos de este encuentro de esta semana poder experimentar en la creación el regalo de Dios que nos ha creado por amor que nos ha creado por su inmensa misericordia que nos haya creado por Dios que nos ha creado por sí En este camino que estamos haciendo en este día, en este encuentro que estamos realizando, en la experiencia de ejercicios, vamos a dedicarnos un momento a tomar conciencia de ese actuar de Dios. Ignacio de Loyola nos invita con una experiencia hermosa que se ha denominado principio y fundamento. Es decir, ¿dónde está ese cimiento? ¿Dónde está esa columna en la que yo coloco mi existencia? ¿Cuál es el principio de mi actuar? ¿Cuál es el fundamento de mi vivir? Y permítanme leerles un numeral de los ejercicios de San Ignacio, el numeral 23, que nos va a dar claridad para poderles explicar fácilmente este momento, este instante que trabajamos juntos en el acompañamiento de los ejercicios que hemos iniciado todos juntos. Dice Ignacio, En este principio y fundamento, entonces, encontramos algo muy importante, el hombre ha sido criado, creado por Dios para alabar. Alabar es que nuestra vida sea siempre un regocijo. Alabamos a Dios en acción de gracias por todo lo que nos hace. Ese alabar significa que yo vivo con entusiasmo. Yo alabo a Dios por el don de la vida. Alabo a Dios por la creación. Alabo a Dios por su inmensa misericordia conmigo. También para hacer reverencia. Yo hago reverencia cuando de verdad vivo de una manera que yo soy coherente con lo que estoy creyendo. Hacer reverencia es, yo reverencio a Dios con mi vida correcta. Lo que llamaríamos temor de Dios, que no es miedo, sino actuar tan limpiamente que en mí actuar transparento. La presencia del Señor. Y dice, servir a Dios nuestro Señor. Yo he sido creado para servir, para que salga de mí mismo al encuentro del otro. Esto en numeral 23 entonces, principio y fundamento en las palabras de San Ignacio, son una invitación a que yo experimente, que no he sido creado para vivir en el egoísmo personal, sino para salir de mí mismo al encuentro del otro. Para que yo alabe a Dios con mi vida correcta. Le haga reverencia con mi respeto a los demás. Y lo más hermoso, para que le sirva, amando generosamente a quienes están conmigo. Eso es lo importante. Recordemos los tres verbos. Alabar, hacer reverencia y servir. En este encuentro, miremos entonces, en mi vida, si estoy viviendo esta gran experiencia de Dios. Porque yo he sido creado, mi principio y fundamento, Dios. Así como San Ignacio descubrió su principio y fundamento diciendo que el hombre fue hecho para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, durante estos días vas a orar y a escribir tu propio principio y fundamento, para ver cuál es el sustento y la razón de tu existencia. Se trata de hacer una oración de lo que eres, sin esquemas tomados de nada y nadie. Ver con sencillez y simplicidad tu vida para reconocer si ella tiene su principio y fundamento puesto verdaderamente en Dios, o si no, en qué. ¿Cuáles son los absolutos que se han convertido en tu principio y fundamento? Tal vez son fundamentos relativos y pasajeros que has colocado al nivel de Dios. Contempla tu vida y piensa, ¿para qué has sido creado? Contempla la naturaleza y reflexiona, ¿por qué Dios ha creado todas las cosas para ti, para que te ayuden y no te impidan lograr este proyecto de Dios en tu vida? Y finalmente, descubre si el sentido de tu vida, si tus sueños, si ese principio y fundamento tuyo, coincide con el proyecto de Dios que te ha creado por amor y para amar. Quiero invitarlos ahora entonces a que en este encuentro, tomemos lo que yo llamaría los puntos, es decir, las pautas de la oración. Vamos a hacerlo de un modo sencillo, para que tú en tu casa tomes papel y lápiz. Vamos a hacer un trabajo muy agradable. Lo que dijimos en un momento, hablamos del principio y fundamento, la creación. Vamos a hacerlo ahora concretamente escribiendo, para que no simplemente nos quedemos en lo que hemos escuchado ahora, sino que durante la semana tomemos momentos de oración. Te invito a que esta semana sea para ti especial. Busca un momento del día para que tú sientas que ese espacio es privilegiado para la oración. Tenemos tiempo en ocasiones para la gimnasia, el que le gusta montar en bicicleta, para leer libros. ¿Por qué no tomamos un espacio durante el día que sea ese encuentro íntimo con Dios? Vamos entonces a caminar. Miremos alabar. El hombre ha sido creado para alabar. La pregunta que surge en este momento es muy sencilla. Yo con mi vida reconozco que el don de la vida existe en mí. Mi vida es entusiasta. Proclamo alegría. O voy por la vida sencillamente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? O si yo siento de verdad que en mi vida existe el entusiasmo. Ese poder de Dios que me empuja a alabar. Yo alabo a Dios con mi alegría. Yo alabo a Dios con mi entusiasmo. Preguntémonos en la semana. ¿Cuáles son mis actitudes externas que muestran que yo de verdad soy creado por Dios? Primer momento. Ahora vamos a mirar a hacer reverencia. ¿Cuál es mi actitud hacia el otro? El respeto. El la escucha. Yo de verdad estoy en capacidad de entrar en diálogo con alguien o siento que mi palabra es la única que tiene interés para los demás. ¿Impongo mi principio? ¿Impongo mis ideas? Hacer reverencia es cuando yo estoy en capacidad de reconocer que Dios nos ha creado a todos iguales. Hacer reverencia es ese respeto maravilloso de reconocer que fuimos los hombres quienes dividimos por color, por clase social. Pero yo hago reverencia a Dios cuando en el otro, en la otra persona veo su creación, veo su imagen maravillosa. Te invito a que nos preguntemos en la semana. Yo reconozco, yo hago reverencia a Dios en mi hermano, en mi hermana. Y el tercer verbo que decíamos servir. ¿Cuál es mi actitud ante la vida? En ocasiones esperamos que los demás estén a nuestra disposición. Y Dios nos dice, el servicio es ese modo como podemos demostrar a los demás que en nosotros habita el poder del resucitado. ¿Cómo servimos? Pregunta sencilla. Estoy en permanente actitud de servicio. ¿Qué espero yo cuando ofrezco un servicio? Que me reconozcan, que me aplaudan, que me den algo. Estoy en capacidad de hacer un servicio sin esperar nada a cambio. De entregarme generosamente, sabiendo que nuestro premio es el Señor. Que nuestro premio es la satisfacción por el deber cumplido. Una invitación más. ¿Por qué no tomas la palabra de Dios? ¿Por qué no tomas la Biblia y te ayudas de ella en la oración? Te invito a que mires el Salmo 8. Maravilloso. Es la creación del hombre. Es la alabanza del hombre que ha sido creado. Y luego vayas al Nuevo Testamento y mires en la hermosa palabra de Dios. En Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. La palabra de los talentos. Para que nos preguntemos, ¿yo qué estoy haciendo con lo que he recibido del Señor? ¿Los estoy guardando? ¿Los estoy escondiendo? Qué bueno que durante la semana tomemos continuamente estos dos textos. O si quieres otro, perfecto. Si quieres contemplar la creación, toma Génesis capítulos 1 y 2. Tienes tres textos. Escoge si quieres uno. Vívelo intensamente. Disfrútalo. Gózalo. Yo diría exprímelo. Para que tú sientas que en ese texto estás encontrando ese regalo de Dios hacia ti. En el texto de Mateo 25, 14, 30. Vamos a mirar los dones que hemos recibido. En ocasiones esperamos que los demás estén al servicio de nosotros. Y qué bueno que podamos en esta toma de puntos tomar conciencia de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor con nuestra vida. Tienes tres textos. Tienes la palabra de Dios. Tienes una semana deliciosa por delante. Qué bueno que nos dediquemos a procurar que siempre, todos los días, por disciplina espiritual, un espacio del día sea consagrado para el Señor. Vamos adelante con toda confianza. Hemos tomado puntos. Sigamos en este encuentro para proclamar el principio y fundamento. Amigas, amigos, llegamos a la parte final de este encuentro de hoy. Qué bueno que podamos recoger lo que hemos proclamado, lo que queremos que esté esta semana en experiencia espiritual. Recordemos, principio y fundamento. Que contemplemos esta semana yo para qué he sido creado. Yo en qué tengo cimentada mi experiencia de creación. Este principio y fundamento no es simplemente una palabra que leímos ahora. Recuerden que trabajamos en el número 23. El hombre ha sido creado. Yo debo sentarme delante del Señor y experimentar que Él me ha creado por amor. Esta semana quiero invitarte a algo especial. Te ofrecimos tres textos. Te invito a que terminara tu espacio de oración, a terminado este momento, que tú decidas cuánto vas a dedicar a la oración. Escribas. Escribas qué ha pasado en esta oración. Porque si simplemente nos quedamos en el texto bíblico y sentirnos bien, entre comillas, mañana no recordaremos qué pasó con el ajetreo del día. En cambio, si tú tomas unos apuntes, puedes al final de la semana mirar por dónde actuó el Señor en tu vida. Qué llamadas, qué emociones se dicen en el lenguaje espiritual. Qué llamadas te hizo el Señor a cambiar, a mejorar, a acercarte a alguien en particular. Esa experiencia de ejercicios espirituales, entonces, debe ser para nosotros un tiempo privilegiado. Te lo pido de corazón. Date la oportunidad de un espacio que sea para ti especial. Tú has cuidado seguramente tu cuerpo de muchas formas, con el gimnasio, con una buena dieta. ¿Por qué no cuidamos nuestro espíritu en el poder de Jesucristo, dedicándonos un espacio al día para oración? Si tenemos que hacer algunos cambios, hagámoslo. Vas a sentir ese regalo que te das como una gran bendición de Dios. Si tenemos que madrugar más, al principio será difícil, pero sentiremos que es un gran regalo poder dedicar parte del día a ese encuentro con el Señor. Que esos encuentros sean de oración en la semana, sean un tiempo maravilloso. No te sientas obligado, es por ti. Dios quiere que sencillamente experimentes su presencia, su amor en su vida o en tu vida misma. Los invito pues a que sea una semana en la que, con la palabra de Dios y escribiendo, tomemos conciencia de qué desea el de nosotros. Para que no simplemente hagamos algo rutinario, dedicar un espacio en el día, sino una toma de conciencia de la creación de Dios en mí. Cómo con afecto, cómo Dios con esa inmensa bondad decidió regalarme la vida. Y tomemos conciencia entonces, les decía, de ese maravilloso ser de Dios que está en nuestras vidas. Tiempo de encuentro, tiempo de esperanza, tiempo de sabernos invitados por el Señor. Que esta semana sea para ti un tiempo de profundo crecimiento, porque tomaremos conciencia de cómo Dios está actuando en nosotros, de cómo Dios nos regala la vida cada momento, cada instante, para vivir su amor y su misericordia con nosotros. En esta parte final entonces, por favor, reconoce en tu vida que Dios te está creando continuamente, te está permitiendo contemplar en la creación su maravilloso amor. Y en la medida en que tú lo alabes, en la medida en que tú le hagas reverencia, en la que tú le sirvas en los demás, en esa medida podremos crecer todos juntos en el amor del Señor. Mi invitación pues es a que saquemos un tiempo especial de oración, escribamos lo que está ocurriendo en nuestra vida, lo que estamos descubriendo en la oración, y les puedo asegurar que será una semana fantástica. Dios los bendiga, hasta un próximo encuentro. Dios es poderoso, sintamos tu creación en nuestra vida. Luego de hacer oración, escribe tu principio y fundamento, primero preguntándote cuál es el principio y fundamento real de tu vida actualmente. Es decir, qué criterios, valores y aspiraciones del mundo dirigen las decisiones y los actos de tu existencia. Y luego, pensando cuál será tu principio y fundamento en Dios. Cómo Dios da un nuevo aire a tu vida, tus relaciones y a tu modo de proceder. Cómo Dios da un nuevo aire a tu vida, tus relaciones y a tu vida, tus relaciones y a tu vida. Cómo Dios da un nuevo aire a tu vida, tus relaciones y a tu vida. Al momento de hacer tu oración, recuerda buscar un lugar apropiado donde te sientas cómodo. Encuentra paz disponiendo el corazón con un momento de silencio. Respira lentamente, relaja todo tu cuerpo, Ahora, ponte en la presencia de Dios con la bendición, el Padre Nuestro o una pequeña oración. Busca la postura que más te ayude, andando siempre a buscar lo que quieres. En el nombre de Jesús, pido al Padre, el Espíritu Santo, para que mis deseos y mi voluntad, mi inteligencia y mi memoria estén ordenadas sólo en su servicio y alabanza. Con esta disposición, entra en recogimiento. Imagina el lugar en el cual se desarrolla la escena que vas a considerar e implícate en ella, como si presente te hallases, es decir, como si estuvieras allí. Pide al Señor aquello que quieres. Es el don que deseas obtener contemplando el pasaje del Evangelio. Capta lo que hace y dice Jesús, y desde allí haz tu petición. Lee el texto lentamente, sabiendo que detrás de cada palabra está el Señor que te habla. Aquí se hace uso de los actos del entendimiento discurriendo, y de los de la voluntad afectando. No tengas prisa. No es necesario terminar todo el texto. Lo que importa es sentir y gustar de las cosas internamente. Detente donde encuentres fruto. Paz y Consolación Concluye haciendo un coloquio con el Señor, como si hablaras con un amigo, sobre lo que has meditado y contemplado, y termina con un Padre Nuestro o una oración final. Por último, después de haber orado, y todavía en clima de oración, reflexiona brevemente cómo te fue, preguntándote qué emociones espirituales sentiste, si tuviste alguna dificultad, a qué le atribuyes, si el método te sirvió y qué fruto alcanzaste, y a qué te invita. Muy importante y casi necesario para mayor provecho espiritual, es hacer un diario espiritual, donde escribas luego de cada oración las mociones principales para ver por dónde te lleva el Espíritu y qué te muestra. Así también la recordarás más fácilmente al dialogar con quien es tu acompañante en los ejercicios espirituales. Después de reconocernos como criaturas de Dios, hombres para amar, vamos a continuar entonces en nuestro siguiente programa, profundizando en lo que es el principio y fundamento. Yo quiero recordarles antes la importancia de tener una persona que esté ayudándonos en los ejercicios espirituales, un guía, un orientador, especialmente, ojalá y preferiblemente, una persona que ya haya hecho los ejercicios espirituales, o un sacerdote jesuita, o también un sacerdote cercano a nosotros, que pueda acompañarnos porque es importante la confrontación de lo que vamos escribiendo, y de lo que vamos adquiriendo en conocimiento a través de nuestra oración. Los esperamos entonces en nuestro siguiente programa. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden sacar su media hora de oración con los puntos que les hemos dado. Hasta pronto.